Generador solar portátil ET500Z Es una planta de generación eléctrica que cuenta con un inversor con UPS que se alimenta a través de un panel solar portátil modular. Su fácil transporte y rápida instalación se basan en los principios de modularidad. Basta con desplegar el panel solar modular portátil en un lugar donde se encuentre una buena incidencia de la luz del sol. Sus cables de conexionado directo, con fácil distinción y de rápida instalación, permiten que se realice la interconexión entre el panel modular portátil y el módulo inversor con UPS, de manera sencilla y directa. El módulo inversor con UPS cuenta con una salida de 5 voltios y otra de 12 voltios en corriente continua para conectar dispositivos electrónicos directamente, evitando desperdicios de energía por el uso de adaptadores de corriente. El módulo inversor con UPS puede ser encendido o apagado manualmente para ahorrar batería mientras no esté conectado o en uso. También posee dos salidas de 110 voltios en corriente alterna, las cuales alimentan un aparato eléctrico de mediano consumo con total confianza. Comuníquese con nosotros para tener mayor información sobre capacidad y tiempo de autonomía. Obtenga una demostración que le confirma el excelente desempeño del generador solar portátil ET500Z.